La Argentina, para toda la Unión Americana, esto es... Rodrigo y su sabor, sabor Un día desperté, muy vacilador, y me la agarraba, con ella jugueteaba Pero me asusté, y me fui al doctor, con el mismo aquel, me recomendó, que diera garrote a mi pobre mujer Dele, dele nomás, con el garrote que le va a acusar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a acusar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, y le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Rodrigo y su sabor, sabor Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Me asusté, muy vacilador, y me la agarraba, con ella jugueteaba Pero me asusté, y me fui al doctor, con el mismo aquel, me recomendó, que diera garrote a mi pobre mujer Dele, dele nomás, con el garrote que le va a acusar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a acusar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, y le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, y le di nomás, con el garrote y bien que le gustó